hola jóvenes espero que se encuentren muy bien soy luis enrique su maestro de artística este vídeo va dirigido para los alumnos de noveno grado siguiendo con la temática de expresiones artísticas hoy aprenderemos sobre la música ladina o mestiza la población mestiza en honduras es llamada por lo general ladina originalmente este vocablo significa el que habla español se nombra así a los indígenas que aprendían el idioma español y abandonaban sus costumbres también a los hijos de españoles e indígenas a mediados de la época colonial los mestizos holadinos se habían extendido casi por todo el territorio nacional no ocupaban cargos importantes en el gobierno pues estos se reservaban para los criollos los hijos de españoles nacidos en américa el inicio de la música colonial se da en comayagua desde 1544 año en el cual los frailes enseñaban a los indígenas música religiosa para evangelizar la mayor parte de la población hondureña pertenece al área crioria y mestiza y ambos han hecho grandes aportes al desarrollo cultural hondureño por ejemplo las danzas la música fiestas religiosas y paganas dentro de las danzas folclóricas más conocidas tenemos el su psique esta tierra bella Las escobas. El sueñito. La cadena. Existe una cantidad imaginable de instrumentos musicales que se utilizan en la zona rural y urbana, de origen criollo o mestizo, por ejemplo, la marimba. Este instrumento, muy conocido y utilizado en el occidente del país, se dice que es por la cercanía que tenemos en Guatemala. La guitarra. Instrumento musical traído por los españoles. El violín. Es el instrumento, después de la guitarra, más común y utilizado en la cultura mestiza o criolla. El acordeón. Es un instrumento musical armónico de viento conformado por un fuelle, un diapasón y dos cajas armónicas de madera. Bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video y no olviden contestar la guía que van a encontrar abajo en la descripción. Las respuestas, obviamente, las encuentra aquí en el video. Como tarea, les queda hacer el dibujo de el acordeón, la guitarra, el violín y la marimba en su cuaderno de dibujo. Eso es todo, jóvenes, entonces. Nos estaremos viendo próximamente. Bye, bye.